Finalizamos esta semana con el pronóstico meteorológico para la noche de hoy y madrugada del lunes. En la región Caribe continúan las condiciones nubosas, por lo cual no se descartan lluvias y tormentas eléctricas en la mayoría del territorio. Para el archipiélago de San Andrés y Providencia, se estima una noche nublada y con probables precipitaciones y actividad eléctrica a diferentes horas. El litoral pacífico finaliza la jornada entre nubes, por lo cual podrían desencadenarse algunos aguaceros y descargas eléctricas en la región. Las montañas andinas anochecen con una marcada presencia de nubarrones en el cielo, que desencadenarán lluvias que podrían escalar a tormentas eléctricas. La orinoquía mantendrá el predominio de condiciones secas, aunque no se descartan algunos chubascos y actividad eléctrica en Arauca, Meta y Bichada. Al sur del país, la Amazonía finaliza el día con abundante nubosidad y precipitaciones focalizadas en Guainía, Baupés, Caquetá y Putumayo. En Bogotá, predominarán las condiciones secas durante la noche, exceptuando algunas lloviznas posibles al norte y suroeste. Preste mucha atención al siguiente resumen con las alertas meteorológicas que se encuentran activas. En San Jacinto del Cauca, Bolívar, se alerta por rompimiento del dique del río Cauca en el sector Cara de Gato, generando transvase hacia el Bajo San Jorge. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima. En el Caribe, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Los Andes, Meta y Putumayo, se emite alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos. Alerta naranja por tiempo lluvioso con posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas al suroeste del mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente y DEAM es confianza y prevención.